PSN Radioteca de Tecenca, Jorge Horta Noticias, ya conoce las noticias, ahora le contaremos la verdad, comenzamos. Hayan apoyos caducos en el Parque Tecarroca. Biden prepara cumbre trilateral en Estados Unidos con López Obrador y Trudeau. AMLO propone ante la ONU Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar. Juez de Miami ordena extraditar al exgobernador César Duarte a México. Llevarán a cabo simposio migrante los días 3 y 4 de diciembre. Arranca, albergue migrante. Ya conoce las noticias, ahora les contaremos la verdad. Bienvenido a su programa matutino Jorge Horta Noticias. Y en ausencia del titular de este espacio comunicativo, soy Floridalma Alfonso y les agradezco a todos ustedes la atención de su preferencia. Gracias por continuar con nosotros a través de la 6.20 y la 14.20 de este, su primer sistema de noticias en 6.20 del AM. Y sí, le agradezco a Atenas Horta su ayuda en controles y también a usted que me sigue día con día de 10 a 11 de la mañana a través de sintonizar su radio. Como les comentaba en las cabezas de este programa, quiero decirles que durante una jornada de limpieza que se diera en el parque Tecarroca, pues encontraron algunos apoyos destinados a los afectados en las anteriores incendios. En el 2019, cabe mencionar que este hallazgo fue precisamente el día en que el primer edil, junto con otros miembros de su ayuntamiento, se acercaron a estas instalaciones del Tecarroca para hacer una limpieza y encontraron material ya en estado de descomposición y sobre todo en confecha de caducidad. Al respecto, la síndico Teresa Vélez, pues se pronunció y dijo pues que se está tomando investigación sobre quiénes son los responsables de este acto tan criminal, de no haber repartido los apoyos para las personas que estaban destinadas. Al respecto, creo, Atenas, sí tenemos en línea al titular de este espacio, Jorge Horta. Muy buenos días, pues fíjate, mi querida Floridalma, que el día de ayer, como bien lo dices, a David Benítez y la síndico procuradora estuvieron allá en Tecarroca. Cabe mencionar que esta visita se realizó porque pues están buscando un lugar en donde se va a ocupar el nuevo Palacio Municipal y se dieron con la sorpresa de que se encontraron una bodega que tienen ahí, habilitada, en donde había bastantes útiles y víveres, víveres perecederos que estaban echados a perder. Estos víveres fueron donados por la gente de Tecate, por los ciudadanos, para auxiliar en los incendios del Mirador allá en el año dos mil diecinueve, cuando los vientos de Saltana estuvieron muy fuertes. Sin embargo, esos víveres se quedaron ahí guardados, no se entregaron, y pues después de dos años, imagínense cómo quedó ahí eso, todo por perder. Y pues ahora se están buscando responsabilidades. Cabe mencionar que esto sucedió durante la presidencia de Zulema Adams, cuando allá en lo que es el Parque Teca Roca se tenía como una oficina pues un poco fuera de la importancia del Ayuntamiento de Tecate, pues está un poco alejada, y pues lo que se habilitó como almacén eran realmente pues los dormitorios que estaban ahí desde que se construyó este Parque Teca Roca, allá por los años de mil novecientos ochenta y nueve, por ahí, cuando estaba Rubén Adame de Presidente Municipal. Fíjate, Jorge, que estoy leyendo que en este sentido, la síndico María Teresa Méndez Vélez abrió una investigación para proceder con el levantamiento de las actuaciones que el caso requiera a fin de quién o quienes resulten responsables, probablemente funcionarios, enfrenten este proceso penal correspondiente. Y como bien lo dices, pues estaba en ese tiempo la gestión de la exalcaldesa, ahora diputada federal, pues Zulema Adams. Pues estaremos pendientes, Jorge, y sobre todo seguiremos atendiendo el llamado que tú estás haciendo pues a la comunidad y a la investigación que sobre esto se esté revisando. Sí, también decirte que probablemente esta, la responsabilidad recaiga también en algunos de los directivos de desarrollo para el bienestar de la pasada administración. Pero pues vamos a ver en qué termina la película, Rory Dalma. Aquí te sigo escuchando. Ándale pues, Jorge, muchas gracias. Muy bien, en otro tono de noticias, vamos a pasar a una nota muy interesante en la cual estuvimos escuchando esta mañana a Marcelo Ebrard, el carnal Marcelo, pues estar comentando cómo es que Biden está preparando la cumbre trilateral en Estados Unidos con López Obrador y Trudeau. Fue uno de los temas que se trataron en Nueva York durante la estadía del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el cual él hace mención de las posibilidades de esta cumbre y de qué manera podría ser sostenida. Al respecto, tenemos un audio que le voy a pedir. Atenas Horta nos ayude. Se inscribieron para participar en una primera ronda más de 47 países. Hay un gran interés ya en este apenas horas que ha transcurrido desde ese pronunciamiento. Numerosas organizaciones regionales, países, están estableciendo contacto con nuestras representaciones diplomáticas para participar en la elaboración del plan que se comentó, que el presidente propuso y que tiene como propósito el que las 750 millones de personas en todo el mundo, de muy diversas nacionalidades, que están en prácticamente en todos los países, con diferentes números, que están olvidadas estas personas, que ni siquiera son un tema más que la referencia. Reciban el apoyo de la comunidad internacional, que salgamos de esa especie de cinismo, de suponer que siempre tiene que ser así, que eso no se puede cambiar. Hablar de otros temas y no tocar este asunto. Entonces, el día de ayer, el presidente de la República lo puso sobre la mesa, es la voz de México en todo el mundo, fraternidad y bienestar, porque ese debe ser el objetivo primordial de la organización principal que nos hemos dado de cooperación internacional, la Organización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, evidentemente, es uno de los órganos principalísimos de la gobernanza de la ONU, y ciertamente desahoga en sus sesiones todo tipo de conflictos, guerras y conflictos. Y el día de ayer, México propuso y se aceptó por los miembros del Consejo de Seguridad tratar el tema al que he hecho referencia. ¿Qué sigue de este planteamiento? Propuso el presidente, bueno, ocupémonos de 750 millones de personas, porque la apelación ética sustantiva es, ¿cómo es que estamos viviendo con pobrezas, una pobreza tan extendida, con personas que no tienen ni siquiera dos dólares al día para sobrevivir? Y no decimos nada y todo sigue como si nada, una especie de cinismo, de que pues así es. El día de ayer el presidente llamó la atención de la comunidad internacional para que esto no siga siendo el caso, que eso cambie y ese es el fundamento de la fraternidad y posteriormente del bienestar de toda la humanidad. Asunto mayor, el asunto principal de las Naciones Unidas, las libertades y la felicidad de los pueblos. Como ya dije, lo que sigue será la elaboración del plan. Ayer el presidente apuntó cómo se podría financiar, porque no basta con tener una buena propuesta, sino hay que ver cómo se va a llevar acá. Dos cuestiones principales. Las aportaciones serían 4% de los más ricos del mundo, que se hicieron más ricos. En el mes de enero presentó el secretario general de las Naciones Unidas un reporte que dice que por la pandemia hay 220 millones de personas más en pobreza extrema en el mundo y al mismo tiempo los más ricos del mundo se hicieron más ricos. Mencionó algunas cifras el secretario general de la Naciones Unidas hace poco, haciendo esa revisión. Entonces, 4% de los ingresos de las utilidades de quienes tienen mayores recursos en el mundo, 4% provenientes de los ingresos de las utilidades de las mil corporaciones que tienen más ingresos anuales, 0.2% del Producto Interno Bruto del G20, de las 20 economías más grandes del mundo. Así se apuntó como propuesta. Entrega directa de los recursos, dijo el señor presidente ayer, no se trata de un programa para asignar fondos a los gobiernos, sino a las personas. El objetivo son esas 750 millones de personas. Hasta ahí, Atenas. Se tiene la capacidad de estar. Gracias. Pues ahí tiene usted la noticia. Fíjese qué importante fue esta propuesta que hiciera nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ante la ONU, presentar este Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar, porque finalmente estamos de acuerdo a las investigaciones y a lo que se dijo en esta cumbre, pues más de 750 millones de personas sobreviven con menos de 2 dólares al día, con menos de 2 dólares diario. Entonces, a través de esta cumbre mundial, de este proyecto, pues podrán subsanar todo el problema de extrema pobreza en la que está sumida gran parte de la humanidad. Pues como bien lo dice y lo explica el licenciado Marcelo Ebrard, pues que estaremos revisando qué es las acciones contundentes que sigan a este primer proyecto ya presentado y en el cual ya varios países se han estado sumando porque ven que realmente es un proyecto que beneficia a este mundo y que ahorita estamos en un proceso de reconstrucción en todos los sentidos después de un tiempo de pandemia. Que independientemente es un momento que tenemos que seguir cuidándonos y no bajar la guardia, pero sí saber que estamos en ese momento de reconstrucción. Muy bien, pues les dejo a ustedes esta nota esta nota que espero ustedes en casa la reflexionen y empiecen a tomar nota de cuáles son esos propósitos que finalmente como país debemos de enfrentar día a día. En otro tono de noticias quiero decirle que un juez de Miami ordena extraditar al ex gobernador César Duarte a México. En Washington, una corte de Florida decidió la noche del lunes que César Horacio Duarte Jaques, ex gobernador de Chihuahua, acusado de malversación agravada y conspiración en México es extraditable. ¿Por qué va a ser extraditable? Bueno, pues para hacer frente a los cargos que se le imputan. Pues hemos estado viendo últimamente que los jueces han estado indicando que se van a extraditar o que se van a detener a los presuntos responsables de diversos crímenes a los que se les acusa. Entonces, en esta ocasión, pues el turno es para el ex gobernador César Duarte que será extraditado o ya el juez de Miami ordenó su extradición hacia México. Ya veremos aquí cómo es que la Fiscalía de nuestro país pues se encarga de hacer las averiguaciones propias. En su momento, la Fiscalía de la República señaló en un comunicado que la orden de detención con fines de extradición fue emitida por un juez federal del Nuevo México de acuerdo con la Fiscalía General de la República y que se basa en información preliminar y aún no oficial. Muy bien, pues estaremos atendiendo nuevamente los signos siguientes. Tenemos nuevamente el audio de Jorge Horta al aire. Adelante, Jorge. Ah, sí, para reportarte la nota anterior de Marcelo Ebrard que va a tener la reunión del Presidente de la República también. Se va a reunir con sus homólogos canalienses, Justin Trudeau y también con John Biden. El día 18 se va al Presidente de la República, va de nuevo, pero ahora a Washington, donde se va a tener un diálogo con estas personas. Al mismo tener un diálogo partita y no bipartita con Joe Biden, donde va a atlatar a cerca de los migrantes y toda la situación que importa a México. Realmente, pues, el Rústico Obrador está subiendo mucho sus bonos a nivel internacional. Esa que fue criticado por usar el podio del AONU para hablar de seguridad y habló más bien de lo que le ocurre a su país. Fue criticado fuertemente por el ruso, que lo criticó y que le dijo que no era para hablar de eso y lo que le corresponde a López Obrador. No, sin embargo, pues, políticamente aprovechó, aprovechó el porro López Obrador y antes ya es noticia mundial lo que grabó nuestro Presidente y esperemos que, pues, esto llegue a repercutir en que realmente en el mundo se tome conciencia de lo que tú dijiste muy bien, mi querida Flor, dólares sobreviven desde 150 millones de personas aproximadamente y mientras otros se están nadando en la fortuna. Así es, Jorge, y bueno, quiero decirte que te detengas al aire porque me gustaría platicarte el cartón que hace nuestro gran amigo Abraham y fíjate que precisamente hace ese anuncio AMLO en la ONU y en el cual está el licenciado Andrés Manuel López Obrador ante el Consejo de la ONU y él trae en sus manos el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar para los Pobres. Entonces, él explica, el principal problema del planeta es la corrupción y la debemos erradicar. Fíjate, Jorge, cómo es que también diversos medios se han pronunciado ante esta iniciativa que diera nuestro presidente en la Organización de las Naciones Unidas y nosotros lo estuvimos... Pues sí, como te digo, mi querida Flor, él aprovechó el foro para hablar de lo que realmente importa a la seguridad porque, mira, la pobreza que está muy fuerte es parte de la inseguridad en el mundo. No solamente estamos hablando del armamento nuclear que tiene las grandes potencias sino de la delincuencia que existe entre la gente más pobre que puede, por cuestiones de hambre, realizar algunos delitos que pueden llegar a veces a salirse de control y eso es parte de la seguridad mundial. Estamos en una etapa de que el mundo debe de llegar a la fraternidad y al bienestar, tal y como lo mencionó nuestro presidente. Y debemos de hacer conciencia así como las pequeñas comunidades que auxiliamos a los... y a la gente que menos tiene a nivel mundial se debe de realizar una situación a la que está pidiendo López Obrador para, pues, erradicar por lo pronto no tanto la pobreza completamente del mundo pero sí darle una fraternidad y bienestar a la gente que está, pues, en la situación de pobreza más extrema 750 millones de seres humanos pues se encuentran en esa situación. Así es, Jorge. Pues mira, te agradezco mucho que estés con nosotros, Jorge, independientemente que te encuentres realizando otros enseres periodísticos pero sí que te des ese tiempo de darnos esas notas tu crítica tan seria al respecto no por nada pues estuvimos revisando y también estuvimos anunciando cómo es la recepción que se le dio a nuestro presidente en Nueva York por todos nuestros paisanos por allá porque llegaba su presidente que siempre está a favor del pueblo de México. de esta manera pues vamos a retirarnos un momento a una pausa y regresaremos con nuestros amigos al aire. Me llamo contigo al aire también. Gracias.